Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor La mejor amiga, el mejor amor La estrella más linda La mejor canción Si se siente frío Para dar calor Para el niño triste Si existe un dolor No hay amor como el de madre Como el de madre en este mundo de Dios Es el único en la tierra Que no establece distancia ni condición Amor es fruta prohibida Que no se debe comer Solo el que nos da la vida Mucho antes de nacer Amor es fruta prohibida Que no se debe comer Solo el que nos da la vida Mucho antes de nacer Madre La mejor amiga Madre La mejor mujer Madre La cosa más linda Madre El mejor querer Madre Carita de ángel Madre Sonrisa de miel Madre 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 La mejor amiga Madre La mejor mujer Madre La cosa más linda Madre El mejor querer Madre Carita de ángel Madre Sonrisa de miel Madre Tajito de cielo Madre El amor más fiel Madre Madre Carita de ángel Madre Suénenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallo No le hace que se despierte Toditito el vecindario Suénenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que si el mes de mayo Despierte madre Que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Viejita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta Y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Despierta madre Que le traigo serenata Traigo encendido de emoción Que le traigo encendido de emoción el corazón Despiértese 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 Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Mi madre es un poema De blanca cabellera Que tiene a flor de labios Un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia Regreso Ella me espera Me abraza como a un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto en el adiós Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerle Que hay dichoso al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos Que santa que es mi madre Bendísela así Bendísela Señor Mi madre es una rosa De pétalos ajados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre como un cromo De mágica paleta Canción dolor ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Salud no soñe y no hay en su voz No sé lo que ha llorado No sé lo que ha llorado No sé lo que ha llorado Gracias.